Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar rapidito porque justamente saben que tenemos un problema de transporte, entonces justamente queríamos apurarnos para poder hablar y contarles sobre la ciencia y sobre esta presentación tan importante que vamos a hacer hoy. Primero quiero agradecerles a las autoridades de la Escuela de Letras, de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, porque antes teníamos la historia, porque son los años que uno se vuelve atrás. Por supuesto el doctor Arnaz Donante, nuestro recado, que en este momento nos puede acompañar, el doctor Jorge Martín, historiador académico que sí está con nosotros, a la magistra Claudia Peróz y la directora de nuestra escuela que también siempre nos acompaña, y voy a mencionar a la doctora Marcela Kirchhoff, que es la coordinadora del área de letras del Instituto de Investigaciones de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, que por un problema personal no ha podido acompañarnos, pero está siempre en todas estas presentaciones. A la licenciada Soledad de Riga, que es el director de comunicaciones de la Universidad, que también ha sido posible tener este bello ejemplar que ustedes están viendo hoy. Y por supuesto a todos los colegas, amigos y alumnos, profesores que nos acompañan hoy. Bueno, María Rosa va a comenzar a hacer una breve reseña de lo que es el CICLA, para después comenzar a discutir a nosotros con nuestros proyectos. Bueno, el CICLA, como señalan sus iniciales, está la palabra, es el Centro de Estudios Políticos de Literatura Argentina. Es un centro que hablaba hace ratito, en el año 2016, que fue una gestión que tuvo muy buena comida en el Comité de Cano, en el Comité de Hernández. ¿Por qué pensamos que un grupo de investigación, sobre todo, que venía trabajando sostenidamente desde el mismo tiempo, en la causal, con el conocer, en parte de ese grupo, con el público y otras personas, que se están incorporando? Bueno, pensamos que era necesario, ya que en el Instituto de Investigaciones, hay un, en cuanto a investigadores, importantes en el número de los trabajos que producen, que podía ser necesario crear un centro que funcionara como una plataforma, una plataforma de interacción para los estudiantes y también para los estudiosos, que desarrolla proyectos de literatura periódica. Bueno, y así empezamos a, sobre todo, no organizar los proyectos que ya estábamos realizándolos, sino a discundidos, a generar comunicaciones, generar encuentros, generar debates, abiertos a la comunidad académica y también al clínico comunitario. El año pasado, por ejemplo, una de las cosas que se hizo, esta celebración con Ángel Múñez, fue uno de los participantes de un encuentro, yo creo que lo presenté aquí, y lo había accidentado, pero hizo un encuentro, como que fue en un congreso 1 o 2, en un encuentro de laología, sobre edición de víctimas. Es una de las cosas a las que nos abocamos, los miembros, los participantes del CEDA. Por supuesto, nuestra idea también es mantener una relación activa con nuestras plataformas, nacionales, en el caso de VELA, e internacionales, que también están interesadas en la cultura argentina, que la influyen en este caso de VELA. Y generar comunicaciones especializadas, como la que estamos precisamente presentando hoy. En tiempos muy difíciles, como son los que vivimos, y bueno, para que abundar, hemos constituido dos colecciones, que todavía están en sus comienzos, pero que han conversado, y lo celebramos mucho. Una colección de ediciones críticas de la cultura argentina, que es conmigo Marcelo Atletico, y una colección de ediciones críticas de la cultura argentina, a la que pertenece este movimiento de Santiago Baventano, que continúa conmigo, Mariana López. La primera publicación realizada, la puede ver aquí, que es la de la creación de estudios críticos, que incluyen dudas críticas en la literatura argentina, agotantes actuales de la teoría y las líneas literarias, y la edición estuvo a cargo de Marcelo Atletico, con la asistencia de Enzo Carlos. Enzo es un miembro de esta universidad, profesor, y ha sido un detalle del consejo, con la dirección, y ahora con la dirección de Marcelo Atletico. Bueno, este libro, por ejemplo, reduce disertaciones de invitados a un evento que, la verdad es que se ha consolidado mucho en estos años, que son las jornadas de la Nueva Argentina, desde hace más de dos años en esta universidad, y en las cartas, congresan a la gente, suscitan, bueno, multiplicaciones interesantes. Admiren los nombres de las personas que están incluidas en este volumen, todos los profesores conocidos de la Argentina y de los extranjeros. Daniela Taviranda, Elisa Carabese, Jorge Urbati, bueno, Antonio Tevez, profesor de Brasil, Rosa María Grillo, de la Universidad de Salerno, Carl Popper, que nos acompañó también hace unos años, incluso fue el director de colección de la División de Ángeles, que era la persona que era americana en el que se publicó sus primeros trabajos. Laura Vázquez, de la UBA, y Ana María Subieta, también de la UBA. Acá tienen un resumen de los temas que se abogaron en este volumen de nuestra colección científica. No hace falta, no hace falta, no hace falta, todos se refieren, por supuesto, a la literatura argentina, pero desde diferentes ángulos, incluso, desde el comparatístico, por ejemplo, el artículo de Antonio Tevez, que trabaja con las imágenes de Brasil en la literatura argentina, o de Laura Vázquez, y a los cuales, si no, se van a presentar en el lugar donde todos son muy interesantes, y constituyen, muy grave, un espacio de comunicación. La próxima publicación de esta colección de estudios críticos que hace en marcha, es precisamente en la tesis doctoral que trabajó sobre un poeta del borde, un poeta muy singular, Jacobo Fickman, y la tesis plantea una discusión muy interesante acerca de la respuesta mítica de Jacobo Fickman, poeta de los márgenes, poeta del borde, y inspirador, para todos los que conocemos bien y amamos la borde de la marechal, inspirador de Samuel Tevez. Es una persona. Bueno, acá pasamos ya a la colección de ediciones críticas de la literatura argentina del siglo XIX, en la que se ubica este libro. que tiene en marcha otros proyectos. Otra antología crítica de narrativa breve, escritoras decimonónicas, establecida por la literatura de la biblioteca, y luego, y luego, y luego, otro libro sobre poéticas y dilución cultural de las primeras generaciones de las arquitecturas argentinas, que va a ser un gran aporte de experiencia a Marte, aquí de siempre, que está haciendo descubrimientos realmente interesantísimos. Y, tenemos el cautiverio de Santiago González, que es el primer tomo que está acá. Habrá dos tomos más. La división jurídica de la prescripción de Santiago González con el gobierno de Rosas. La gente tuvo una vuelta de cuenta sobre su cautiverio de los índices, porque tenemos que tener un cautiverio entre los cristianos. Y, en todo, tercero, la división jurídica genética del estudio de todo lo que se va a comunicarse. Bueno, ahora, podemos pasar a un fuerte aclarado. Vamos a hacer una mínima síntesis de lo que estamos haciendo en este momento. en este momento. Lucía Crítica, de la narrativa breve, las que nos estamos tomando adelante, con el maestro Santiago González, la licenciada Arcelia Alemán, Lucía Ollana, y la licenciada Rocina Paloni. lo que nos estamos haciendo es recuperar textos que habían aparecido por primera vez en comunicaciones periódicas, en revistas, en diarias, que no habían tenido una edición crítica, no habían sido por estas actividades. para presentarles a una de las autoras con las que estamos trabajando, Lina Fernández, la calle de Arcelia Alemán, tratada de una desaciana que estuvo en la Argentina durante unos años, y ella fue y trató una sugerencia en el litoral argentino en una serie que se llamó La Estancia de Santa Rosa, que es en el año 1874, y se tienen ya dos traducciones, una de 1914 y una de 1914. Lo interesante del abordaje de Araceli es que ella lo trabaja desde la perspectiva con la civilización. Entonces, lo que está haciendo es estudiar las conceptualizaciones relativas al viaje, a la dicotomía, civilización y barbarie, y en especial en el trabajo que va a analizar para esta antología es escribir la edición o la primera traducción de 1914 de 1934 y la segunda es la segunda autora es la segunda autor es la segunda escritora latina en las comuns, ella es Flora Gómez Lomenheim y se destacó por recuperar origen en las argentinas en distintos orígenes, en distintos lugares antropológicos. entonces, ella va a trabajar existente de vocaciones argentinas en el texto de 1946 donde va a trabajar la cuestión de las ediciones orientadoras, cómo se ha ido trabajando en esto, lo que se quería transmitir también a los alumnos, porque muchas de estas ediciones eran de entrada para el colegio. la persona es en línea rumana a cargo del castigarismo, de toda la obra, porque ella es una autora muy crítica, pero específicamente dentro de la parte de la narrativa se va a centrar en cabezas de mujeres y es un conjunto de relatos que nos va presentando distintos tipos de... acá tenemos todos los libros hay unos cuentos de la intelectual, las mancilladas, pero lo que va a demostrar en su trabajo en la arquitectura es cómo va reconstruyendo esos estereotipos de la época. Sobre todo, en el último relato que está desorientada se muestra un tipo de mujer que es capaz de enfrentarse a la sociedad y que efectivamente su amor a lo que en la época digamos, tenía todos los preparos mundiales. Y la verdad es que ella va a ser una perspectiva de género a través de... la referencia de género a lo social con el otro trabajando a lamas y también la dimensión de forma activa también de base. Bueno, la siguiente autora es Rambunda, Torre, Ikiyoga. esta sí es un gran enigma porque no tiene fecha de nacimiento de muerte, solo la conocemos a través de uno de sus endónimos. Nuestra alumna estaba dando las participaciones de que estuvo como como Lucia es publicaciones heroicas con la nombra del rato, el álbum del hogar, y va a ver también cuál era el estilo social que está haciendo sobre las mujeres en esa época. Así que es un trabajo donde es muy interesante y diversificado. Ahora tenemos a Ana María Eriksen, que tal vez pueden recordarla porque soy maestra, periodista y editora literatura infantil, y sobre todo por los cuentos infantiles. En este caso, que la está trabajando es el maestra Santiago Uscola. Fundamentalmente se va a detener el estudio de los motivos, es decir, a partir de la tematología, que es una rama dentro de la literatura comparada, entonces va a trabajar un motivo especial en uno de los cuentos y ver las relaciones transsexuales con otros autores de la literatura universal. Y, por último, ella se estudia un coche, que es la autora que yo estoy presentando, que es de una nación italiana, de familia que vivía, pero vio muy jovencita, a la Argentina, que hubo la habitada de estas colonias, que se formaban entre ríos, sobre todo, y vemos que ella viene a Buenos Aires donde lleva adelante todas sus producciones. Ella tiene dos colecciones de cuentos de Herramiento y el tanto de mi vida, yo me dedico más a Herramiento, para ver la cuestión ideológica. Por ella, por su palco, por su formación, era representante del socialismo en Argentina. Entonces, los individuos de su esposo, con su lado, que ella venía ya haciendo de Europa, de toda su familia, fueron representados en su vida. Ahora pasamos, aquí yo, bueno, voy a hablar un poquito del nombre de Florencia Abate, que es una otra persona que está recuperando estas mujeres, nuestras escritoras del principio del siglo XX, con la particularidad de que María Luisa Cárdenas es una autora de letras de tango. También nosotros no la conocemos tanto por esta pateta, sin saber como periodista o como para alguna de sus obras. Entonces, lo que me está demostrando, pero bien yo pude leer un artículo que ya ha publicado, es la dificultad de instalarse como mujer, como escritora, y sobre todo en un ámbito tan masculino como era el del tango y de los metristas del tango. Estos son los que vamos a ver, los otros libros, que digamos, que también tenemos aquí, versos de mujer, la más frágil de todos los años usamos hasta los 30, poemas para la ventana del toque y mariposas de lindas de los libros. Así que, bueno, un trabajo sumamente interesante, además, las relaciones transsexuales con otras letritas de tango y demás. Y ahora que ya llegamos entonces al libro que nos ocupa, que es lo más importante que tiene este cautiverio de Santiago Mendaño, es de los maldiciones. Lo destaco porque es justamente el título del primer tomo. También es importante marcar que es una visión crítico-genética de estos maldiciones que fueron censurados en este antiguo argentino del siglo adicional. Estos aspectos ya fue que Laura nos va a ir aclarando por qué hablamos de edición crítico-genética. Y queremos tratar que esto tuviera, digamos, una revisión y una referencia internacional del doctor Sargonjo, de la Universidad de Latinoamérica, la doctora Graciela Bontú, especialista en trabajos de archivo de la Universidad de La Plata, y la doctora Andrea Bocco, titular de literatura argentina de la Universidad de Córdoba. Y dentro de la Universidad de Córdoba, como ya comenté antes, queremos agradecer a la licenciada Soledad Herrera por todo el apoyo y también el acompañamiento y a Mauro Raúl, y para el departamento de la Universidad de Córdoba. Bueno, y ahora sí, ya está ahora con esta imagen, te queremos preguntar o que nos cuentes un poquito, tienes cuidado en daño. Uno más y ahora ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes y noche, porque ya está ocurriendo. Gracias por estar acá. Quería agradecer especialmente a la Universidad por este espacio, por la comunicación, hacerle llegar al decano mi agradecimiento a través de las personalidades de nuestra compañía, porque la verdad que este tipo de publicaciones es muy difícil insertar una editorial en el mercado, y esto es un espacio muy adecuado para esta reunión, donde los intereses se pueden acercar, se pueden llevar un ejemplar y poder seguir difundiendo este trabajo que me llevó bastante tiempo, y que además creo que se tiene que difundir en las universidades, en las cátedras, que tienen que llegar los alumnos de esa manera, y bueno, van a terminar los ejemplares también en las bibliotecas, para garantizar que esto es lo que es. Y después vamos a subir al portal de la biblioteca de Juan Santana. Quería agradecer especialmente a María Soledad Herrera, directora de publicaciones de toda la Universidad de Salvador, o sea que tuvo que lidiar con este volumen entre muchísimos otros trabajos, y a todo su equipo, especialmente a Salomé Iglesias, porque hicieron un trabajo magnífico, y de mucha dedicación y detalle, y esto a veces, los que trabajamos en Ectótica, tenemos que tener especialmente, porque como ustedes sabrán, trabajamos con textos que son de otros, textos del siglo XIX, que tienen que tener un cuidado especial porque tienen una escritura de vacilaciones léxicográficas, de vacilaciones gramaticales, ellas fueron muy respetuosas de esta tarea. Así que bueno, mi agradecimiento también. Bueno, ahora vamos a hablar de la edición. Santiago Aindaño es un ex cautivo de los franqueles, él fue cautivo a 7 años de edad, hasta los 14, por lo tanto tiene una mirada de niño en su primera experiencia, pero este texto lo escribe aproximadamente en 1854, una vez que cae Rosa, si él recupera su libertad. Porque paradójicamente, uno puede pensar que este episodio de 7 años de ser los franqueles, puede haber sido lo más duro que le tocó vivir, pero no fue así, porque una vez que logra su libertad, porque se fuga, es tomado pisionero, puesto preso directamente por Rosa, por orden de buscar a Rosa, y este será el próximo volumen que saldrá, creo que el año que viene, bueno, terminado este año, con también su edición crítica. Por supuesto, siempre estoy rescatando los manuscritos originales de punto y letra de Aindaño, que como el título lo dice, el título de la publicación, fueron censuradas. Ahora voy a contar en qué sentido lo digo y por qué. Como ustedes ven, Santiago Aindaño vivió muy poco tiempo, nació en 1834 y murió en el 74, y no es casual la fecha de la muerte, es la fecha de la revolución de Mitre contra Nicolás Avellaneda. Y este contexto es muy significativo. Acá vamos a hablar en qué sentido. Me gustaría retratar un poco ese final como el ejemplo del cruce entre blancos e indios en todo nivel de la frontera, ¿no? Tanto en las milicias como en tierra de Aindaño. Y bueno, este cautiverio duró desde 1842 al 49. Sí, este año. La edición crítica del relato del cautiverio de Santiago Aindaño, en general, tiene este formato en los tres tomos. Trabajar con la transcripción del manuscrito original, hallado en el archivo Ceballos del Museo de Luján. ¿Por qué se encontró en el Museo de Luján? Porque los descendientes de Ceballos donaron todo el archivo, desde el consultor, el escritor, preparando esta roca, como ustedes conocen ya su obra. Porque Ceballos preservaba este manuscrito de unas 550 hojas entre toda su colección y lo preservaba oculto. Y yo descubro que se adornió a tal punto de estos textos que se los apropia para la trilogía que él escribe, Calcucurá, Painei y Raimi. A tal punto que solamente cita los textos que sí fueron editados en vida de Aindaño en la revista de Buenos Aires. En el tomo 14 y tomo 15 de la revista de Buenos Aires se publican tres fragmentos de todo el manuscrito absolutamente editados por Navarro Viola, que era el editor de la revista en ese momento, pero se estudian hasta el punto de que se van recortando fragmentos de las frases y oraciones internas del párrafo para dar cuenta de las atrocidades de los indios y se extrae todo lo que muestra empatía de Aindaño hacia los argentinos. ¿Qué tres fragmentos se publican? Dos de la fuga de Aindaño, justamente, que la fuga significa estar bien en ese lugar, entonces se recortan las frases en que él llora y se lamenta la traición que él está causando a la familia que lo tenía alojado, que ya lo había adoptado con hijo propio, le reza a la Virgen, realmente se siente fatal por estar presionando a esa familia, pero quiere recuperar su libertad y quiere devolver su familia. Están sus padres, sus niños, piensan que se fuga a 14 años. Y el otro texto, o sea, la fuga está dividida en dos partes. Y el otro texto son las exequias de Painé. Así que Painé, cuando fallece, se monta una especie de matanza de mujeres, atroz, que es muy estudiada posteriormente, porque eso se publica en Aindaño, pero también es el único fragmento de todo el manuscrito que muestra un salvajismo notable frente a lo que nosotros consideramos nuestras prácticas costumbres. En realidad, si uno después estudia Egipto o estudia otras culturas, las exequias y el tema del paso de la muerte a la muerte, de un cacique o de un paragón o de alguien de poder, y va acompañado con todo su grupo de seguidores, sus égitos, sus mujeres, hasta sus caballos. Entonces, bueno, en ese contexto se comprende como un rito funerario. Por lo tanto, es selectivo y claramente intencional y todo lo demás queda fuera. Cuando Ceballos publica esta trilogía, cita solamente como autor a Aindaño de estos fragmentos, los que sí se conocen, los que fueron publicados, pero de todo el material y del resto de la historia propia, no dice de quién es. Y dice que es un manuscrito que misteriosamente estaba sepultado en las arenas del desierto por los mapuches, ¿no? Y que entonces él lo rescata de esos médanos y se lo adora. Absolutamente romántico, como, digamos, acorde a la época, pero falso. Yo doy después, digamos, y tomo, realmente, gracias a Ángel Lunes, que está acá presente por un investigador propio, oriundo de Azul, que es un abogado, y que logra averiguar qué relación tuvo Ceballos posteriormente. Y bueno, parece que, no está documentado en realidad, fue el abogado de la viuda de Avendaño, el que le gestionó todos los trámites de la pensión por viudez del ejército. Y bueno, está la sospecha, que no la podemos confirmar, de que Ceballos se apropia del manuscrito como forma de pago. No lo podemos confirmar para nada, pero es una teoría bastante improbable, dada la circunstancia, y que sabemos que se vaya a hacer una videocoleccionista, que de hecho, gran parte de su colección, fue la que fundó el Museo de La Plata. ¿Verdad? El Museo de Ciencias Naturales, junto con Moreno, su colección. Bueno, esto para que ustedes comprendan por qué el tema de los manuscritos censurados de la época. Mi intención es sacar a la luz el original, y entonces siempre respeto estas pautas básicas de lo que sería una edición crítico-genética y paleográfica, o sea, que da cuenta del soporte en papel, del soporte material del texto. Entonces, con la prescripción obviamente, con el evaluamiento de vacíos de información en las preferencias concretas, a lugares, objetos, personas, acontecimientos, que deban ser repuestos para el lector por medio de un aparato crítico, por supuesto, a través del estudio preliminar y notas. Luego, un relevamiento de los puntos de distancia y diferencias que presenta el manuscrito original respecto de las ediciones existentes, tanto de las ediciones parciales y escrituras de la revista de Buenos Aires, como de la edición modernizada de Milrado Jux. Esta edición modernizada de Milrado Jux fue publicada por El Elefante Blanco, en 1999, la primera parte, que tituló Memorias del Ex-Cautivo Santiago Vendán, y la segunda parte, Usos y Costumbres de los Branqueles en las Memorias de Santiago Vendán. Estas ediciones no tienen notas jurídicas, no tienen la intención de estar dirigidas a un público académico, son de divulgación y son de una enorme importancia. Jux era una autoridad, era un suizo, un sacerdote benestino, que vino a la zona de los Tolgos y del Azul, y conoció las historias de lugares, se apasionó por las historias de fronteras, y rescata este manuscrito gracias a Romas Lagarde, que es un estanciero también autodidacta en estos temas, pero que han hecho una labor de rescate importantísima, y gracias a ellos conocemos que el manuscrito está oculto en este archivo de ese barrio. La pena es que él lo edita de material modernizada, la pena para los investigadores, para el público general le agradece, porque la lectura es mucho más amena. Pero bueno, eso me dio que a mí para pensar en la necesidad de recuperar la palabra directa, de haber daño, recuperar su pluma, su escritura decimonónica, que también da para los estudiosos, o sea, el que quiere estudiar la escritura decimonónica necesita el original, y aquellos que estudien también la historia de la época, el nombre preciso de cómo él pronunciaba los nombres de las comunidades mapuches, de los personajes, que era parte de las comunidades, las cifres capitalescos y demás, tienen su propia grafía. No es que él utiliza las formas que después se fueron quedando en la historia. Y otra parte muy interesante, que es un trabajo que probablemente todavía queda por hacer, es toda la cuestión del lenguaje. Él toma términos ranqueles, y yo tuve la suerte de dar con el diccionario de Esteban Lys, y se le compré el diccionario que es una antigüedad, es una pieza de colección, y trabajo con ese diccionario que es una maravilla, y también trabajo con el diccionario de Rosas y el diccionario de Perón, porque fueron los dos que han intentado en sus épocas rescatar el idioma de los mapuches. Entonces, bueno, con estos tres diccionarios, y en comparación, incluso hago comparaciones de las interpretaciones de los vocablos, doy cuenta de cada palabra del idioma original que Avendaño utiliza en el manuscrito. O sea que hay muchísima transcripción del diccionario en las notas al pie, ¿no? Se da cuenta de cada uno de los vocablos, y si no lo encontraba, realmente creo que hay dos vocablos que no pude encontrar su significado, que también está documentado. Bueno, el metrólogo, este es un estudio preliminar, intentó hacer un relevamiento de cuestiones acerca de la estructura mexica y del lenguaje decimonónico. Yo no soy experta en esta cuestión, pero realmente hicimos un trabajo tan exhaustivo en nuestras instituciones clínicas de Lucía Miranda y también del diante de Lucio de Mancilla a Oriente, y trabajamos con una experta, ¿no? ¿Cómo es el apellido? ¿Se conocen? Rigatuzo. Rigatuzo, ¿no? El apellido es Rigatuzo, que es una experta, y aprendimos muchísimo. Yo, la verdad, con el equipo de Nadia Rosa, y realmente me animé, y creo que está a la altura de las circunstancias en el sentido de que pude dar cuenta de aquellas vacilaciones que podemos mostrarles. Algo que quisiera destacar en momentos en que la institución no pasa por una mejor época, es que todo esto, en definitiva, se pudo hacer con el apoyo de esta universidad gracias a los proyectos de investigación multianuales del Comisión. Que, bueno, es un orgullo nacional, internacional, produce investigaciones de altísima calidad, y, bueno, gracias a eso pudimos dar a conocer obras que ahora integran películas de temperatura argentina, pero de que no existían. Como tal, los escritos no estaban publicados, no eran accesibles, fueron descubrimientos, como ha dicho Elefante, el nombre de Laura, y de Mancilla apareció en Elefante, así. Aparece una novela, pero es estudiado en la realidad, lo encontró Zucatana Nieto, en Elefante, un conocido que se veía perdido, que se veía en el medio ambiente. Y, sí, son elecciones muy especiales, porque como son manuscritos, la idea de la elección, como es la que tomamos nosotros a las elecciones, la idea nuestra es que el lector, barra lectora, conozca cómo es el manuscrito, que pueda ver las vacilaciones, las variantes, porque también estos trabajos, tampoco fueron ni el manuscrito de Andáñon, ni el de Mancilla, fueron terminados para publicar. Entonces, no es lo mismo que una edición cualquiera donde ya es una obra que estaba destinada a publicar, entonces estamos, modernizamos la ortografía o la comparamos con la edición facsimilar, que es una cosa que se hace bastante en las elecciones críticas, ahora se transforma en la celda. En este caso no se puede, porque no hay una edición. Exacto. De hecho, el ordenamiento que hace Hux, Hux no es el ordenamiento que estoy haciendo yo, de los textos. Y es una decisión. Cada uno lo fundará como le parezca, pero Hux creo que intentó hacer algo más amino, ¿no? Hacer una especie de narración un poco novelada, de hecho le agrega giros, le agrega expresiones más coloniales y más modernas. Mi intención es, en curiosidad, mostrar el texto original sin intervención, o sea, la mínima intervención posible, ¿verdad? Pero esta división entre tomos es una decisión editorial evidentemente, es una decisión de poder ordenar quizás temáticamente el material, que no es un solo tema. Y él lo conservó de esta manera todo, que vaya, ¿no? Lo conservó todo junto, incluso interpoló, esto es fascinante, que va a estar recién en el tercer volumen, el material de las fronteras, en el que Avendaño, post, todo esto, después de su cautiverio, después de la prisión con Rosas, hizo de lenguaraz de Cipriano Catrien, ¿sí? Y entonces hizo de secretario, en todas las reuniones que hacían, en la frontera, especialmente en Azul, donde el propio Cipriano Catrien tenía una casa, ¿sí? Ya vivía el pueblo, había dejado todos, y el propio Benyat, al extraño, arrendaba un campo, con sus principios, en esas regiones, para poder asistir al Cacique. Y él se autoproclamó un intendente de los índios, ¿no? O sea, un título que no existió nunca y nunca fue homologado, por ninguna autoridad, pero da cuenta de su necesidad, de enlazar estos dos mundos, con los que él había crecido, con los que creía, recientemente, que podía haber una convivencia y una comunicación. Cuando les contaba de la muerte de él, en el 74, podemos ver claramente que esto era el diablo para la época, porque en el 74, el ministro justamente se alza contra el presidente en ejercicio, Nicolázaro Llanida, ese levantamiento, esa revolución, toma a una facción de los franquiles, que estaba justamente al mando, bajo el mando de Citiano Catriel, el mayor de los hijos de Catriel, el cacique originario, que era del cacicático. Pero su hermano, Juan José Catriel, a su vez se subleva de este cacique, y arma una facción, entonces, justamente, los traiciona, y los denuncia al poder. Cuando esto sucede, las milicias no protegen a Avendaño, y Avendaño es muerto, junto con Citiano Catriel, porque las milicias lo entregan al hermano, a Juan José Catriel, y los lanzan, o sea, los lanceran, a la Uyansén. Entonces, es muy impresionante ver cómo en realidad Avendaño es traicionado tanto por los blancos como por los indios. Entonces, ahí damos cuenta de una especie de imposibilidad, de un idealismo de este joven, que se muere de los 40, que se autoproclama con una función que nadie debería dar, y él es el guarán de un ejército que no quiere dialogar con los indios, y así, bueno, es bastante trágica. Tenemos testimonios, hay testimonios en el sentimiento, o sea, todo lo que pasa realmente es castigo, y hay testigos de este luchamiento público, y el propio Ceballos redacta una nota para el diario, totalmente anacrónica, acerca de la muerte de Avendaño como una castiguita histórica, y ahí también sabe cómo está, que se hace de esta comisión. Bueno, intento dar cuenta también en el prólogo, como dice al final de esta diapositiva, de la biografía del castigo, a partir de documentación encontrada de las circunstancias históricas de su familia. Ahí tenemos que agradecer de vuelta a Ángel Núñez, que me contactó con Guillermo Palombo, Guillermo Palombo era el único que tenía esa foto que vimos antes de Avendaño, que es la única foto conservada, si querés pasar a tratar, podemos pasar a tratar, es la única foto conservada de Avendaño, y este señor Palombo, que es el lino de azul, como le contaba, tiene documentación desde la partida de nacimiento hasta la de casamiento. O sea, fue un hallazgo y facilitó muchísimo la documentación relacionada con la biografía. Después había que llenar huecos, lo que no estaba documentado. Y ahí, bueno, es una tarea que tiene que ver con la identidad. Por ejemplo, Pichivilli, el gran autor de biografías, se equivoca y toma datos del hermano, de Fausto Avendaño, y lo confunde con Santiago. Entonces la entrada de Pichivilli y de los Avendaños funciona los datos de dos hermanos. Y esto también es culpa de Ceballos. Porque Ceballos hace su atreve para armar su personaje Liberato Pérez, que es el protagonista, sobre todo, de la última parte de la trilogía. Entonces ve como la ficción, que se apropia de la historia, después reproduce falsa información que después ficcionarios toman. Entonces es una tarea muy minuciosa de rescatar la información correcta, de hacer el trazado de quién se basó en quién para llegar al dato correcto finalmente. Sí, es un ejemplo, pero me voy a quedar con lo primero. Yo permanentemente cogejo las ediciones que se conocen, les cuento una partida, hay una edición más, del año 79, centenario de la expulsión de Roca, ¿no es cierto?, que termina con los indios como los conocemos, 100 años, y la Policía Federal Argentina, y además que hay en el año 79, ¿no es cierto?, que es el contexto de ese momento, celebra el acontecimiento de la distribución al desierto con una publicación que se llama Cuestión de Indios, cuyo primer texto es el de Santiago Arcos, Cuestión de Indios, y luego reproduce, idénticamente censurada, las partes de Avendaño de la revista de Buenos Aires. Entonces se está poniendo en ese contexto los textos de Avendaño y en una serie de textos que también, por supuesto, van a figurar algunos fragmentos de Ceballos, para un libro que festeja ese momento histórico cuando, si no lees la escrita realidad de Avendaño, está queriendo decir todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es impresionante el tema de la manipulación de este material históricamente hablando. Entonces, fíjense, por ejemplo, este tema, que fueron diez cautivas, pero la cuestión genética no se explica para nada en el artículo original. Dice claramente diez cautivos. Acá se puede hacer, sólo con esta nota, todo un análisis de lo que fue el cautiverio histórico versus el cautiverio literario y cómo esta ideología de que la mujer era objeto de cautiverio solamente y los hombres no. Yo, prácticamente, trabajo todo relato de cautivos hombres, porque además eran los que tenían acceso a la lectura letrada y son los que nos dejaron testimonio, pero más allá de eso, eran las que existían, era parte de esta gran problemática que era el cautiverio del mal hombre. Entonces, es una especie de mezcla entre una mala lectura y transcripción, pero también hay un cego ideológico que se filtra en esto inevitablemente. Entonces, se puede hacer una lectura. Yo no hago todo este análisis en cada nota, pero creo que el lector, frente al prólogo, explica estas cuestiones y este tipo de observaciones lo puede ir llevando, ¿no? Una partidita es lo de Hux, que explica, por ejemplo, que significa chaucha, una palabra, ¿sí? Marquette significa chaucha, y luego abrera, como dicen los niños, como si alianza con chaucha fuera una locución ranquete y comunicar la idea de una alianza provechosa. Y eso es una interesante interpretación de Hux. O sea, no todo lo que Hux hizo puede ser reputado, al contrario, es un gran aporte en la divulgación que Hux hizo en este texto y su lectura del texto. O sea, que eso, nos aparteamos de ella y damos cuenta. Después, esto es un fragmentito de la parte donde trabajo con el lenguaje que se mandó a mí actualmente y podemos ver muchos ejemplos. Fue todo un tema mantener las páginas de los ejemplos en las ediciones finales y trabajos de los experimentos, pero lo logramos. Y bueno, ahí voy dando cuenta de vacilaciones permanentes, ¿no? que el que trabaja con Cinecinero ya las conoce muy bien. Estas son muy comunes, ¿no? El tema de cambiar la grafía G por J o vacilaciones y la S por X en algunas ubicaciones, por ejemplo, delante del componente. Es un ejemplo de una extensa lista de fenómenos del lenguaje decimonónico que aparecen en el menú de la historia. Y esto es para que conozcan el manuscrito o algunos facsimilares o algunas fotos del fenómeno de lo que es transcribir un original. Primero, la pasión de la letra. Nos hacemos bautizado por Lucio de Maldilla y sus letras tan variadas que escribía además para un lado para el otro. Sobre la misma hoja escribía de manera horizontal y vertical. Creo que fue el aprendizaje que mejor me sirvió para hacer este trabajo. A Vendaño me resultó muy accesible después de eso. Pero, por ejemplo, está subrayado con ese crayón azul en el final. Yo digo, ¿quién subrayó este texto? ¿Será Vendaño? ¿Ese color? ¿Un crayón? ¿Es demasiado? Como todavía un poco moderno para ese momento. Y después empiezo a encontrar un montón de marcas de crayones. Y sobre todo, hemos visto en la traducción de Hux, de Membrado Hux. Entonces, me empiezo a dar cuenta que son las anotaciones de Ceballos. Y después, en la edición en la Divina Siguiente, encuentro, en rojo, Reynú, Reina de los Pinares. En una hoja que dice Ceballos arriba, con el membrete de Ceballos, que está puesta justo en el episodio que él toma, trajeándolo, para la tercera parte de la trilogía. O sea, que él mismo se está autoincriminando, me sentía como Joel O'Hul de los archivos de Lupin. Es realmente apasionante cuando estas cosas suceden porque uno no lo puede crear. Y bueno, esto es así. O sea, él dejó la firma de este tipo. ¿Sí? Bueno, como ven, el trabajo del investigador es, tranquilo, el trabajo del detectivo es el tiro de la palabra investigadora. ahora hacemos procesos por plagio, por mortem. Otra cosa que me gustó bastante la tarea es los detalles, ¿no? De soporte. Por eso es una edición paleográfica. O sea, yo doy cuenta del agujerito con el que me toqué en este, por ejemplo, en esta página. Y entonces, el lector va siguiendo el texto y de pronto tiene una señal ética que le va a indicar que ahí hay un agujero. ¿Sí? Literalmente. un bache en la conferencia. Intento reponer muchísimas veces tachaduras, no siempre lo logro, pero acá es raro y posible. ¿Sí? Otra cuestión que me encantó fueron los sellos. Sellos de agresión y sellos de agua y de la frontera. O sea, él usaba las hojas del ejército, ¿sí? Con lo cual, digamos, sabemos que él era pobre en un momento de su vida muy pobre, sobre todo cuando deja la misión por órdenes de rosas y puede finalmente recuperar su libertad y estas hojas son como una especie de tesoro donde él puede dejar asentada esta experiencia inolvidable de haber sido doblemente misionero, ¿no? Bueno, finalmente esta es la etapa del libro. Quizás, María Rosa y María tendrán algunas preguntas para hacer. Con el problema del tiempo, entonces, yo sugeriría a un lugar público o a María Rosa, que quieras comentar algo. El único comentario que haría, bueno, es un trabajo que María Laura viene haciendo desde el doctorado de la arquitectura, así que, llevamos años con Santiago Abendán, es un hombre familiar, es un personaje más de la casa. La etapa es el doctorado y no trabaja con el manuscrito original en cuanto a la edición crítica, pero sí ya como material de tubo, y otras partes. y creo que es un enorme aporte, justamente para algo que, en este momento, que tenemos mucha autoconciencia de esto, que los aborígenes indios fueron sujetos activos de la historia y la política en la Argentina. Esto, de verdad, me lo muestra de manera clarísima, y además, cómo, que en este y venir de tantos siglos, cómo se dejó, pero también, cómo se parlamentó, cómo se habló, cómo se negoció, cómo se convivió, en la época de la Rosa de la Rosa que a la Rosa Creative Sanai, este texto lo viene a validar, y a la calle muy importante, es la convivencia, por lo tanto, a lo largo de años, y el hecho de pertenecer, tener un negocio al servicio, que tiene el gran mérito de haber visto los dos clientes y los que no han sido exitivos. Sucede, y forma parte de los dos. y es alguien que valida esa voz de una escritura porque da cuenta de ese otro lado de la escritura y también una voz como la de Manuel Valgorria que escribe sus propias memorias y que es un personaje más en la escritura porque Valgorria es el que facilita la jugada de la ventana entonces es fundamental también para conocer este personaje desde otra mirada desde otra voz que puede contar la dualidad del personaje de Valgorria dentro de los toldos que fuera a nivel de la política nacional entonces me parece que es una voz autorizadísima con la infinidad de la mirada de un chico de 7 a 14 años que no estaba todavía formateado en la dicotomía de la escritura y que venía de la zona de frontera porque era Fontano, era San Luis y justamente tenía una preparación increíble para los 7 años que ya sabía leer y escribir porque tenía, era el quinto hermano y menor y lo habían preparado ya sus hermanos y Valgorria es el que mantiene la realidad de los estudios de la escritura hay una interrelación de textos decimonónicos de frontera muy interesante también si les dejamos abiertos para las preguntas ¿cómo llega el padre Jux al manuscrito que estaba simulado? ¿cómo llega el padre Jux? por Rojas Lagarde Rojas Lagarde es un historiador aficionado de, escribió Malones ganado en Malones la frontera con Chile algo así es el título de un texto que ya tiene su edición o sea que fue muy exitoso ¿por qué él está en cielo? y entonces era autodidacta de toda esta problemática del robo de ganado desde Chile que es históricamente importantísima para justamente la formación de las etnias también Mapuche es nuestra y estudiando todo esto recoge los Mapuche descubre que ahí está todo el archivo ceballo y como no, no, no lo encuentra pero él se siente que no es su metier o sea que él no lo va a trabajar entonces como sabe que Jux que está trabajando sobre los caciques de la zona justamente Raquel también tiene la zona de San Minas Grande muchísimos libros Jux editados todos en el Elefante Blanco sobre los caciques los capitanejos de esas regiones entonces le dice bueno acá tenés material para trabajar mérito increíble y bueno y cómo llega cómo descubre el archivo del Museo de Luján Rojas Malarde porque yo trabajaba en esa zona con el universo material de la frontera pensar que Luján era la frontera entonces el material y lo que está ahí me intriga el descubrir lo que estaba oculto es un momento de todo oculto disimulado y yo yo aventuro porque yo voy y me meto con el porque apenas me hace el tiempo para el manuscrito pero un día voy a abrir las otras carpetas que todavía no están ni abiertas ni siquiera están carpetas de quién de Ciclaño o de Ciclaño de Ciclaño a Biclaño tengo todo 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 porque me preocupé hasta los documentos de frontera donde él hacía de secretario lenguaje pero lo de Ceballos es impresionante son carpetas y carpetas y yo quiero saber lo que hay lo que voy a quedar lo que pasa es que después de Avendaño después de Avendaño seguimos con Moreno con Moreno que el perito Moreno fue cautivo de los indios y ahí tengo todo un trabajo de rescate que quiero hacer y después sigue el proceso de uso o sea ese es mi corpus de rescate porque he descubierto un corpus de cautiverio que no está trabajado desde el género de la cautiverio que ese fue el tema de la prensa tratar de definir el relato de cautiverio como género y desprendernos del relato de viajes porque seguimos nosotros absolutamente tomados por el imperio porque seguimos desde afuera como que venimos de viaje a la patagonia venimos de viaje a la frontera interior pero si es que en realidad seguimos hablando en términos de colonización ¿no? no ya con la zona de contacto de Newt y Spratt hay una reconstrucción muy importante del espacio de la frontera con esta idea de zona de contacto de la zona de la voz hablaba esta idea de que en realidad había un contacto permanente hasta religioso comercial de mezcla étnica de mezcla por ejemplo de participación en las milicias y participación en la política o sea la zona de contacto ya es una gran construcción pero tenemos que seguir porque los géneros están todos implicados porque parece que siempre venimos de afuera ¿no? el viaje es de extranjero que viene de la Patagonia y queda cautivo ahora yo encontré tres cautivos argentinos entonces ya no podemos hablar más de viajeros que están tomados por o sea de hecho todos estos cautivos argentinos no conocen entonces empezamos a deconstruir nuestra propia mirada de nuestro territorio nuestra propia Patagonia en la tesis trabajé con tres cautivos que sí publicaron en vida no trabajé ni con Ernesto Deus ni con Avendán ni con Morino porque ellos fueron publicaciones póstumas entonces no podía hablar de censura pero sí trabajé con Linar y trabajé con Benjamin Franklin Warner en norteamericano y por qué hablo de censura en estos casos fueron bestsellers de sus países se registraron hasta en Londres y resulta que en Argentina tardaron 70 y 100 años en ser editados el derecho lo publica por primera vez César Aida en una traducción propia o sea increíble y teniendo ese material sobre nuestro propio territorio lo negábamos pero lo que está en Estados Unidos en Londres eso es una señal importantísima de negación de negación de negación de toda historia que es parte nuestra también y a la que tenemos derecho esa es la idea de construir una mirada de la propia interior y recuperar esa mirada que da cuenta de una vida del indio en comunidad donde había estructuras políticas estructuras religiosas estructuras del saber y del intercambio del poder son presivamente democráticas y de libertad o sea que realmente eso es muy grande y tremendas estructuras discursivas porque por Hernández el indio dice vulcá, vulcá y grita y aúlla y al daño nos muestra al indio que hay unos discursos que nos dejan bajar pero eso te demuestra que el Martín Fierro nunca puede ser el libro emblemático de los argentinos porque elimina completamente al indio no pasa que eso no lo pone como una caricatura el Martín Fierro no es válido para ser el libro oficial el libro nacional por esto solo es parte de la elección que se hizo del reporte del cuerpo que también es ideologizado claramente es una época también que hace cierto reporte yo creo que el canon hoy tiene una apertura que vamos logrando los investigadores y que por eso mi intención es que esto llegue a las cátedras que si es material se pueda trabajar con los alumnos y que realmente se abra esa mirada hacia el interior de nuestro país y también bueno a mi me encantó la parte que Abeldaño narra pero solo porque él recibe las narraciones orales toda la historia ranivina y los orígenes del casicazgo de Salinas Grandes y la historia de Calcutura así empieza el marquito con la historia del origen de Calcutura y del poder de Calcutura con los padres viviendo de Chile y luego él que vuelve a Chile como familia y regresa solo y es una historia mínima o sea realmente es el fundador del conocimiento de la inteligencia y por eso que Inar también lo relataba pero Inar lo desaprovecha perdóname perdóname pero me parece que Inar lo desaprovecha a Calcutura enormemente porque lo que sí cuentan los indios pero acerca de la personalidad de Calcutura y la vida cotidiana de Calcutura el parrafito del libro es así de Chile lo cual para mí fue una gran desilusión porque en ese momento yo estaba investigando a Calcutura pero para eso eran los escritores ¿eh? claro lo aprovechaste bueno yo lo aproveché es verdad yo escribí un libro sí, que era la presentación de tu libro ¿eh? yo estaba en la presentación de tu libro ah, claro el malo el malo grande estaba porque justamente la gran cosa me avisó y me dijo mirá que trabaja con Inar y es apasionante como lo toma como personaje de ficción a veces tenemos que recorrer con la ficción lo que no está en la presentación sí, sí la gran desacuerda de ficción la gran desacuerda felicitaciones primero de tres ¿puedes decir que suponías que lo había escrito más o menos por el 20 años? sí él empieza en el 54 porque esto está documentado pero después ¿cuándo termina? no sabemos y con respecto a tu trabajo de configuración del género del texto cautiverio sí, el relato de cautiverio como género vos tenés una hipótesis de cuál es la motivación hacia la escritura sí, el retorno justamente eso es lo que me ayudó a definir el género la idea del retorno el relato de cautiverio en realidad es un relato del ex cautivo que es una categoría y que just la uso intuitivamente en el título del texto y es un hallazgo realmente porque el ex cautivo es el que retorna y debe justificar que en su comunidad de origen ¿por qué sobrevivió al cautiverio? que no es fácil es un gran problema ¿qué negociación es esto para poder sobrevivir? en el caso de las mujeres mucho peor peor incluso los hombres deben negociar y negocian en diferentes semanas en las distintas culturas en el que se ha ido doctorado les digo pueden poner relato de cautiverio y también quizás su vida yo no la publiqué en papeles o sea que está accesible a todo el mundo y trabaja justamente este problema y como las tres sociedades con las que yo trabajé recepcionan estradas de distinta Guinard vuelve como una especie de sabio de erudito sobre la Patagonia y lo acoge la Sociedad Geográfica de París y lo obliga a escribir y publicar el texto porque estaban desesperados por conocer ese otro mismo Bourne vuelve a Boston a Estados Unidos como un superviviente del demonio porque tenía todas las miradas puritanas que también está en toda la literatura del Far West de esa época que es muy religiosa en esta mirada del hombre que se crea a sí mismo y de la especie de supervivencia ganada por los médicos en esta vida entonces ahí tuvo una reconstrucción religiosa del self-made man y de ganar territorio al demonio realmente es un paralelismo del salvaje con el que está fuera de la religión sí pero muy distinto a la visión de Avendaño es una visión integradora es una visión hasta amorosa él tiene una relación como hijo adoptivo muy linda con lo que él llama padres indios y lo llama padre mi padre el corazón de los indios con los hijos es como espuma tiene frases que son un hallazgo y a mí me dio un enorme placer encontrar ese libro descubrirlo y me aportó mucho a mí como escritor claro porque recreé ese mundo que nosotros si no no tendríamos acceso a todo eso exacto no por favor porque sé que hay alumnos que tienen también que irse pero viajar y no queremos tampoco que sea la tarde me parece porque yo tengo que irse que a los todos yo invito a quienes tienen cátedras a tomar un ejemplar es una invitación de la casa de la universidad que se lleven un ejemplar para sus alumnos y les pueden contar que pronto van a estar en las bibliotecas en la biblioteca del maestro en la biblioteca nacional en la biblioteca de la universidad por supuesto voy a intentar que llegue al interior estoy llevándolo a la pampa en el libro porque la idea es que llegue a la sala gracias por estar aplausos en la biblioteca de la universidad en la biblioteca de la universidad